hola corazón te doy la bienvenida nuevamente a este espacio con ejercicios de atención plena para ti y bien en el día de hoy vamos a centrar toda nuestra atención en las razones por las cuales nos sintamos agradecidos te voy a dejar un margen de tiempo para que puedas dar las gracias por todos esos pequeños grandes milagros que tenemos en nuestra vida incluso en las peores circunstancias ya sea el hecho de estar vivos el hecho de poder respirar el hecho de poder abrir el grifo y tener agua corriente cuando la necesitamos sea cual sea la razón o las razones te voy a dejar un espacio de tiempo para que puedas reflexionar las y sentirlas en tu corazón o verbalizar las empezamos corazón y y y y y y y con este ejercicio aprenderás que a pesar de la adversidad siempre vamos a tener al menos una razón por la cual poder dar gracias espero que este pequeño ejercicio puedas llevarlo a la práctica diariamente y buscar al menos cada día una razón por la cual dar las gracias y tú porque te sientes agradecida agradecido si te animas puedes dejarlo en comentarios que estaré encantada de poder leerte te envío un abrazo enorme y recuerda con amor siempre